Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos nuevamente a este su programa La Entrevista. Yo soy Pamela Kivek y el día de hoy tengo el enorme honor, porque no encuentro otra palabra, de tener en este estudio de RT México a un inventor. ¿Inventor aún existen? Sí, sí existen y este es Orgullosamente Mexicano. A México le debemos la televisión a color gracias a aquel inventor, también Guillermo González Camarena, y hoy le debemos la televisión en 3D a otro inventor mexicano, Manuel Gutiérrez Novello, qué enorme placer conocerte y tenerte aquí en el estudio. Gracias Pamela, gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí con ustedes, gracias. Pues vamos a empezar desde el principio, ¿en qué momento te das cuenta de tu profundo amor a la tecnología? Nueve años, un juguete. Así es, yo estaba chico y era súper curioso, me la pasaba desarmando todo lo que tenía un tornillo, lo desarmaba en pedazos. Y mis abuelos me regalan un juguete, un View Master, que es un aparatito donde le pones un disco. Entonces lo veía yo y se veía increíble, se veía súper real, es como si estuvieras viendo lo que había en el disco, en particular era un tema de un delfín, que se veía increíble, se veía como si estuviera enfrente de ti. Y al mismo tiempo había una serie de televisión que se llamaba Flipper. Y Flipper, pues era un delfín también muy simpático, pero se movía y todo, pero no se veía real, mientras que el View Master se veía real, pero no se movía. Y en mi cabeza a los nueve años decía, alguien tendría que inventar una televisión que se vea como esto, pero que se mueva como la tele. Bueno, eso fue a los nueve años. Armando, desarmando, aprendiendo todo lo que podía. Aprendo a programar a los 13 años. Aprendo a hacer cosas electrónicas. Me voy a ingeniería electrónica al ITESO de Guadalajara. Y aprendo un montón de cosas de electrónica, de software, de firmware, de hardware, de mecánica, de óptica. Aprendo un montón de cosas. Y hago algunas empresas. Empiezo a hacer sistemas de automatización, de plantas industriales, todo eso. Y termino la carrera ya con tres empresas. Y de repente me pongo a pensar, dije, oye, nadie ha inventado este aparatito que se vea como la televisión, pero en tercera dimensión como el View Master. Y entonces ahí es donde tu esposa tiene mucha injerencia en que te hayas convertido en inventor porque ella fue la que dijo, a ver, aquí están los ingredientes, los elementos, ve, enciérrate y crea. En su momento así fue, exacto. En su momento ella fue y trajo los aparatos que se necesitaban para que yo hice las pruebas. Y me dijo, si tú dices que funciona, pues funciona, así que ve y hazlo. Y funcionó, efectivamente. Me puse a trabajar, me llevé todas mis cosas a Tapalpa, una sierra muy bonita en Guadalajara, bueno, en Jalisco, cerca de Guadalajara. Y me puse a trabajar y de repente, tras ciertos días de hacer pruebas, ya funcionaba la cámara 3D, la forma de comprimir la información, de descomprimirla, transmitirla y verla en un visor. Y entonces te lo ponías y ya estaba en donde estaba la cámara o donde estuvo la cámara grabando. Entonces era como para mí increíble que me lo ponía y decía, wow, o sea, estoy hace tres días viendo los árboles y los caballos, siendo que estaba en ese momento en la sala de una casa. ¿Cuál fue la primera imagen que viste en esa cámara? La primera imagen fue precisamente el bosque. Estaba un bosque con unos árboles y por ahí se estaba moviendo algunos caballos atrás y las grabé. Entonces cuando de repente llego y hago mis procesos, porque no era en tiempo real, o sea, tenía que hacer un montón de procesos. A los dos días agarro y dije, bueno, vamos a ver cómo se ve, me pongo yo mismo el casco, que había hecho que pesaba 5 kilos, pero me lo pongo aquí, le pongo play y veo los árboles, la profundidad perfecta y veo los caballos atrás. En ese momento, Pame, haz de cuenta, supe que la televisión a tercera dimensión era viable. Me imaginé todo, me imaginé películas, me imaginé computer generated content, o sea, generado por computador animaciones, me imaginé videojuegos, me imaginé todo. Dije, esto es una realidad virtual, entonces va a funcionar. Pero ¿sabes que cuando pensé todo eso? Estamos hablando de 1999. O sea, la televisión en México era analógica y yo lo que estaba haciendo era digital, tenía que comprimir los datos digitalmente, no era ningún proceso óptico, era un proceso digital de transformación y todo lo más, con todo mezclado en el head mounted display o en el display que te pones en la cabeza para VR. Y también hice un videojuego y entonces el videojuego ya ves que normalmente juegas y tienes como una cámara, ¿no? O sea, es como una cámara que está viendo todo lo que pasa en el videojuego. Yo tuve que inventar dos cámaras que apuntaban exactamente donde yo quería y entonces me movía y es una que estabas adentro viendo todo perfecto, el piso, las paredes, el agua, 1999 digital y entonces yo decía, estos videojuegos van a ser la onda, o sea, va a ser genial. ¿Quién fue la primera persona? Evidentemente tú, pero la segunda persona en ver estas imágenes y qué te dijo. Bueno, ¿sabes que mi hijo menor, en ese entonces, pues él estaba chiquitito, tenía casi tres años y se pone el casco y lo ve y él trataba de agarrar un oso de peluche que estaba enfrente de la cámara, él se lo puso y empezó a tratar de agarrarlo. Y ahí supiste que habías creado. O sea, acabo de hacer algo increíble porque un niño en su cabeza lo que pensaba era, mira, aquí está enfrente un oso, enfrente de mí, porque se movía el oso y todo lo demás, un oso de peluche se movía y él trataba de agarrar al oso de peluche, entonces dije, wow, qué maravilla. Pero, Después de eso ya se lo presenté a mi socio, Isidoro Pesa, que teníamos unas empresas juntos, teníamos negocios juntos y de repente le dije, me dice, oye, ¿dónde andabas? Le dije, ven, te enseño a qué ver lo que estaba haciendo porque me desapareció, o sea, me desconecté el mundo. Ya cuando termino, ya lo invito a que lo vea, él estudió en el MIT, en Massachusetts Technology y es súper geek también y entonces de repente decía, no, a ver, vamos a ver qué hiciste, se lo pone, no lo podía decir, jamás había visto algo igual, esto es impresionante, es increíble, era como estar en otro lado, era como teletransportarte en el tiempo y en el espacio para ir a otro lado o era meterte en el juego y estar adentro del juego. Pero de pronto viene la primera traba, ¿no? Que tienes una creación, un invento que nadie más había ni creado, ni diseñado, ni por supuesto puesto en acción. Te acercas al entonces presidente de México, Vicente Fox, él te manda con Conacyt y en Conacyt te dicen, muy padre tu proyecto, no hay presupuesto, adiós. Sí, para mí ese episodio de mi vida fue un poquito doloroso. Cuando yo estaba buscando tocar puertas aquí en México, yo lo que quería era, precisamente lo que mencionaste acerca de González Camarena, yo lo que quería era que no pasara lo mismo que pasó con la televisión a color. La televisión a color la inventó un mexicano, pero pues nadie sabe en el mundo. ¿Por qué? Porque acabó vendiendo unas patentes a RCA Víctor y bueno, ellos se encargaron de hacer televisiones y funcionó de maravilla. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde quedó México? ¿Dónde quedó González Camarena en el mundo? O sea, nadie sabe más que algunos mexicanos. XHGC es González Camarena. Entonces, cuando veo lo que sucedió en México, la innovación que se perdió en el planeta, nadie supo, y dije, no, yo quiero que esto sea de México para el mundo. Entonces, me empiezo a acercar con todo el mundo, muchos empresarios, muchas personas, y llego a Conacyt a través de Vicente Fox, que me manda con Conacyt, y me dicen, está increíble el proyecto, es fenomenal, no había visto nada igual, te voy a dar mi mejor consejo. Y yo, te lo juro que estaba esperando que me dijera, vamos a trabajar con el centro de investigación y vamos a trabajar con el sistema de patentes. Y yo, me dice, vete de México. Y en ese momento yo dije, ¿por qué no? O sea, no. No, yo quiero que sea de México para el mundo. O sea, no quiero que se pierda, me voy a Estados Unidos, se va a perder. Y me dice, no, es que lo que estás tratando de hacer no existe. Hay que hacerlo por completo. Es una infraestructura, se necesita muchísimo capital, necesitas personas con un cierto perfil de desarrollo tecnológico que posiblemente no lo tenemos en México, cuando todo era analógico y estabas en todo digital de última generación. Entonces, me decía, te vas a tardar más en tratar de conseguir los recursos humanos y financieros que en lo que realmente lo puedas hacer. Mi mejor consejo es, esto es fenomenal, vete de México. Ahí se me hizo como pedazos y cachitos el patriotismo, ¿no? Claro. Es decir, soy mexicano. Y ese día me decepcioné muchísimo de que no podía yo encontrar apoyo en México. Entonces, bendito lo que tenía, vendimos las empresas, cerramos las empresas completas y fui a la embajada de los Estados Unidos. Les dije, este es mi business plan, quiero hacer tercera dimensión realidad virtual. No lo puedo hacer en México, me quiero ir a vivir a Estados Unidos, tengo este capital. Y con la ayuda de socios y de mi socio Isidoro, presentamos el proyecto y me dieron una visa de inversionista con la cual me pude ir a vivir a Estados Unidos y ahí empecé a trabajar. Llegas a Estados Unidos y es brutal porque empieza todo este proceso, pero de pronto sucede lo impensable, lo inimaginable, pero lo que todo el mundo soñaría, como inventor supongo. La NASA, el Pentágono, te voltean a ver. Muy interesante fue esa parte de mi vida. Estábamos haciendo una presentación en una feria pública, un espacio muy pequeño que teníamos. Habíamos pagado una semana en Miami para presentar nuestra tecnología. Éramos los únicos que presentábamos tercera dimensión realidad virtual. En ese año ya había hecho ya los prototipos, estamos hablando del año 2003, 2004. Ya los habíamos terminado. En el 2005 dije, primer show que haya, voy a ir a presentar. Ya perfecto, ya no pesaba 5 kilos, ya era portable, ya funcionaba muy bien. Está ergonómico muy padre. Dije, lo voy a enseñar. Primera feria que lo demuestro, íbamos mi socio Ethan Shure y yo, lo presentamos y de repente llega una persona militar y casi se pasa de largo y de repente se regresa y dice, ¿qué es esto? Y le dije, no, es una cámara tercera dimensión, visor tercera dimensión, realidad virtual con videojuego. Y entonces pues está en otro lado y vivir en otro mundo, ¿no? O sea, yo vendiéndolo como vives en otro mundo y es un mundo alternativo. Se lo pone, empieza a jugar con la cámara porque se veía él mismo y luego después le ponía yo contenido, unos clavados en cámara lenta, entonces ves el agua que sale y parecía que te vas a mojar y luego después un fútbol donde venía la pelota y estabas atrás de la cancha de fútbol soccer. Sí. Estaba la pelota y entonces la red se estira tanto que llega muy cerca la cámara y la gente reaccionaba como si le fuera a pegar la pelota. Entonces ahí se lo quita y dice, esto es impresionante, ¿de dónde son ustedes? Yo soy de México, me soy de americano, bla, 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 bla. Me dice, tienes que estar en el Segundo California mañana. Y yo, no creo porque estoy aquí en el show, me dice, no, no, tienes que estar en el Segundo California mañana. No, no es pregunta, tienes que ir. No es pregunta, tienes que estar. Ajá. Hay un evento muy importante y necesito que todo mundo vea esto. Pues le hice caso, me voy al Segundo California y empiezo a mostrarlo a todo mundo y resulta que les interesa. Esta empresa es una empresa militar de aeroespacial. Sí. Y empiezo a trabajar con ellos, empiezo a montar mis sistemas y mis cámaras en aviones para control remoto, para observación satelital. Empiezan a comprarme los productos, hacemos un memorándum of understanding, empiezan a crecer las cosas, me recomiendan, me ven. Después me ve otra empresa aeroespacial, una de Northrop Grumman, la otra es Lockheed Martin. Sí. Después uno de los asesores de las empresas trabajaba para la NASA, para el Langley Space Center, me ve y dice, oye, nosotros usamos hoy unos cave rooms, que son unos como bodegones enormes con proyectores por atrás, y hay unos lentes que se llaman sherry glass. Es carísimo, no se ve muy bien, la infraestructura es muy cara y no podemos ver bien en tercera dimensión. Y lo que acabo de ver me fascina. Podemos implementar esto para ver imágenes de Marte. ¡Guau! Empezamos a probarles equipo, visores, cámaras y todo. Y empezamos a ver las imágenes que se habían lanzado del Spirit Rover de Marte y se veían en tercera dimensión como si estuvieras parado en la superficie de Marte, pero corriendo en una computadora. Entonces era padrísimo. Y luego la Navy también llega y dice, oye, esto es padrísimo. Pero lo que queremos, en vez de un videojuego, queremos un barco. Y que a ese barco le puedas cambiar la prueba, la popa, que puedas simular que estás en el mar, que le cambies el techo a la altura con un botón porque estamos haciendo pruebas. Y queremos simular el barco antes de construirlo. Ok. Así lo hicimos. Ajá. Y funciona de maravilla. Entonces era un simulador de realidad virtual. Y empezamos a entrenar también. Gente nos contrató para el Pentágono para dar cursos inmersivos de capacitación y también para tratar el síndrome del Post Traumatic Disorder, un síndrome de desorden postraumático para la gente que había estado en la guerra. Entonces se les da una especie de terapia inmersiva que los ayudaba muchísimo a volverse a adaptar a la sociedad. ¿Qué de todo lo que tú has creado está hoy en la NASA y lo hemos podido ver nosotros? Bueno, todo lo que es realidad virtual, ahorita Head Mounted Displays, en el momento en el que nos empecé a presentar y en el momento en el que nosotros teníamos la tecnología porque lo patente todo y se fue a nivel mundial la patente, pues muchas empresas empezaron a hacer referencia a las patentes y empezaron a hacer su propia implementación de los visores, su propia implementación del códec, su propia implementación de los videojuegos. Y de repente empezaron a proliferar las herramientas, las marcas. Nosotros nos estamos en un modelo de licenciamiento, ya tenemos las patentes, tenemos la propiedad intelectual, la quieres usar, pues paga una licencia. Entonces empezaron a adoptarlas muchas empresas, entre ellas se hizo el asunto del Blu-ray, del Blu-ray 3D, pero antes de que llegáramos al Blu-ray 3D ya estábamos haciendo drones, por ejemplo, los drones que se manejan solos, es porque tienen la capacidad de capturar la información con cámaras 3D que capturan la profundidad de lo que ven y pueden decidir por sí mismos cómo evadir un obstáculo, cómo evadir un edificio, cómo evadir una casa. Y bueno, están los drones, están en exploración remota, en robots de exploración remota, te pones un visor y tienes lo que se llama un surrogate, una persona surrogada, no sé cómo se diga en español, surrogate, que tú lo controlas desde aquí y el robot hace lo que tú quieres del otro lado del mundo, pero tú ves como si tú fueras el robot y como si estuvieras allá. Háblame de, ¿qué es la cámara estereoscópica en 3D? En 3D. Ajá. Ahí te va. Ya ves que cuando tú ves la tele normal, se ve plano, o sea, no se ve como que está la profundidad ni nada. Bueno, es que esa película y esa televisión lo que hacen es que fueron grabadas con una sola cámara, una cámara normal, como las que tenemos aquí. Entonces, graban con un solo ojo. Es lo mismo que si estuvieras viendo con un solo ojo. Cuando tú cierras un ojo, pierdes el efecto de profundidad. Claro. Todo es plano. Todo es plano. Pero cuando abres los dos ojos, resulta que tienes la misma visión, pero ligeramente desde perspectivas diferentes. Claro, esta vista periférica, ¿no? Sí. Imagínate que yo te estoy viendo a ti, entonces con un ojo te estoy viendo por aquí y por otro ojo te estoy viendo por acá. Aunque hay una diferencia pequeña y te estoy viendo a ti, esa pequeña diferencia de lo que puedo ver desde este lado contra lo que puedo ver desde este lado, mi cerebro lo procesa como el volumen, como la profundidad y el efecto de tercera dimensión. Y a eso se le llama estereoscopía. Entonces, las cámaras estereoscópicas tienen dos lentes precisamente para capturar como si fuéramos seres humanos, como si fuera un ser humano viendo desde dos puntos diferentes de vista. Ok. Y después me fui de 3D a 360, ¿no? O sea, también cámaras para capturar por cualquier ángulo, ¿no? Claro. Vámonos al año 2008, que me parece que es crucial en tu vida, porque es cuando presentas a nivel mundial la primera televisión 3D creada por ti y que hoy es una realidad en el mundo. Háblame de ese año, háblame de ese invento. Fue muy interesante. Fíjate que yo tenía originalmente el casco de tercera dimensión nada más. O sea, yo te pones el casco y veías el contenido. Entonces, yo insistía, aunque estabas trabajando con militares y aeroespaciales y todo esto, yo insistía en Flipper, ¿no? En contenido acá de película. Entonces, yo insistía con los estudios de Hollywood. Les decía a todos los estudios, Warner Brothers, a Disney, a DreamWorks, les decía, oye, vamos haciendo esto, mira lo que estoy haciendo con el Pentágono, mira lo que estoy haciendo con la NASA, mira lo que estoy haciendo de entrenamiento, mira lo que estamos haciendo juntos con, y me decían en Hollywood, me decía Manuel, el problema es que cuando nosotros hacemos contenido, no lo hacemos para que lo vea una sola persona, lo hacemos para que lo vea la familia y compartan los valores en el living room de la casa. O en los cines. O en los cines. Y si lo que tú me estás ofreciendo es algo que te aísla del mundo, necesitaríamos que ese mismo contenido, así como lo ves increíble, se viera igual pero en una televisión. Y yo, wow, eso sí está difícil, o sea, yo no lo había hecho, ni siquiera lo quería explorar, realmente, ni siquiera lo quería explorar, o sea, te confieso no fuera, o sea, ni siquiera estaba en mi business plan de hacer una televisión 3D. Claro, claro. Pero en ese entonces había un procesador DLP, se llama, de Texas Instruments, que es, hace cuenta, un chip chiquitito, y en la superficie de ese chip, por increíble que parezca, hay pequeños espejitos moviéndose, cada espejito es un pixel. Ok. Y luego después con unos LEDs, en ese entonces era una rueda de color verde, rojo, azul, se movían los pixeles en función del color, y esta imagen aquí de repente tenías una pantallita de televisión. Y con óptica lo hacían enorme y tenías una televisión. Y ese chip, creían que yo lo usara en mis visores, pero gastaba mucho voltaje y emitía mucho calor, entonces dije, no, no los voy a usar. Pero había una característica de estos chips, que era que trabajaban muy rápido, trabajaban a 120 Hz, es decir, al doble de la frecuencia normal de 60 Hz de las televisiones. Entonces dije, esto está padrísimo, si lo hago, le voy a dar 60 a un ojo y 60 al otro. Entonces, en colaboración con una empresa de Eslovenia, que se llama Expand, de María Costeira, en colaboración con Texas Instruments y también con dos empresas, Mitsubishi y Samsung, salió una televisión que tenía la capacidad de alternar las imágenes. Entonces, yo le daba a mis imágenes la izquierda y la derecha a la televisión y en función de la izquierda y la derecha, con un infrarrojo, alternábamos los ojos, te ponías unos lentes que se prendían y se apagaban, te cerraban y te bloqueaban los ojos, se llamaban Shutter Glass. Y cuando lo veías la televisión, pues veías la televisión en tercera dimensión. Cuando se lo muestro a los estudios, dicen, ok, ya estamos hablando de algo interesante, ya tenemos una tele. Hablemos de negocio. Hablemos, vamos a hablar. Sí. ¿Qué quieres? Y yo, quiero Polar Express. Dicen, no, estás loco, o sea, no te vamos a dar Polar Express. Por dame Polar Express. Era Warner Brothers. Y dice, bueno, tenemos que hacer un proceso de estandarización, vamos a tener que firmar unos papeles, vamos a tener que hacer mil contratos de confidencialidad. Bueno, me la dan, la proceso, la meto en un Blu-ray, que teníamos nosotros, habíamos hecho nuestro propio Blu-ray player. Sí. Y lo pongo, me pongo el visor. O sea, en la tele normal se veía bien, 2D, porque nada más usaba un ojo. Sí. Después en el visor se veía increíble porque estabas adentro con el izquierdo y el derecho. Y luego lo puse en la televisión, te ponías los lentes y veías la televisión en tercera dimensión. Y luego veías el cine también en 2D y en 3D. Entonces, llego a hacer el regreso y se los muestro. Dije, mira lo que hicimos con Polar Express. Walt Disney nos dio Meet the Robinsons, Familia del Futuro. Dreamworks nos dio Kung Fu Panda. Y de repente les empezamos a enseñar lo que podemos hacer. Se convirtió en un proceso interesante de estandarización. Donde dijeron, oye, pues padrísimo, pero hay que invitar a más. A lo mejor no eres el único, a lo mejor hay más. Claro. Y empezamos a invitar a nivel mundial a todos los que tuvieran tecnología 3D y cámaras y todo lo demás. Pero ninguno era tan bueno como mi sistema. Entonces, de repente nosotros somos los únicos que podemos tener un Blu-ray que se veía perfecto en 2D con Full High Definition. Sí. Se veía perfecto en 3D con Full High Definition por ojo. Y tenemos videojuegos y tenemos compatibilidad y todo lo demás. Los demás usaban los lentes rojo-azul, púrpura-amarillo. Sí, sí, es cierto. Se usaban unos lentes de cartón que te entregaban. Reducían la imagen a la mitad, se veía pixeleadísimo. Sí. Y nosotros Full High Definition, se veía increíble cada ojo. Que tranquilamente fue el invento del año, porque todo mundo hablaba de eso. Del Blu-ray 3D, así es. Y pocos saben que es el invento de un mexicano. Así es, así es. Vámonos. Ay, podríamos seguir hablando mucho, pero me interesa mucho que platiquemos del Alterspace, que es este nuevo modelo de negocio, por decirlo de alguna manera, como de pago por evento. Es una plataforma, el Alterspace es una plataforma donde tú puedes subir contenido 360, 3D y de realidad virtual. Sí. Que nosotros lo inventamos hace muchísimos años, que fue cuando te platicaba lo de este barco. Ajá, sí. Todo lo que hicimos fue meter un barco en el Alterspace. Sí. Le llamo el Alterspace porque es como un espacio alternativo al mundo real. Entonces, todo lo que quieras hacer lo puedes hacer en el Alterspace, puedes ir a cualquier lado. Puedes ir a Marte, puedes ir a ver el barco, puedes ir a un videojuego, o puedes ver contenido grabado, pregrabado. Que esté en la nube. De tal manera que está disponible para cualquiera que tiene la suscripción. Yo le llamo pago por experiencia, Paper Experience. Ok. Porque no es como que vas a ver una película tampoco. No. O sea, si quieres vivir la experiencia de meterte en un submarino y bajar a ver el Titanic, puedes hacerlo en el Alterspace. Claro. Si quieres ir a Marte y caminar por la superficie lunar, puedes hacerlo en el Alterspace. Quieres ir a un concierto, también lo puedes hacer en el Alterspace. Ya existe el Alterspace. Sí, ya existe el Alterspace. Desde hace unos años lo sacamos. Pero, ¿sabes qué pasó? Así como te decía que empezamos en el 99 con todo esto y ahorita estamos en 2018. Imagínate cuántos años. O sea, es un montón de años. Ni es tanto. O sea, si lo piensas, 19 años para la evolución de cambiar de analógico a digital no es nada. Y a 3D. Yo sé, la industria se tarda porque tiene un cierto tiempo de adopción y de respuesta. Es como un elefante blanco que se tiene que mover hacia adelante, pero lo hace a una cierta velocidad. Entonces, sucedió que nosotros teníamos toda la tecnología, teníamos todos los aparatos, teníamos todo, la plataforma la teníamos visualizada desde el año 2003. ¡Guau! Entonces, tuve que pasar 15 años y ahora ya ves, por ejemplo, ya ves realidad virtual en todos lados, 360 en todos lados, 3D en todos lados, de muy buena calidad. Bueno, ahorita estamos en el momento, precisamente, en el que el Alterspace se puede convertir, imagínate, en una mezcla, fusión entre Netflix, Dropbox y tus aplicaciones de videojuego. Sí. Las mezclas todas y sale el Alterspace. Claro. Entonces, quien quiera subir contenido y generar contenido, lo puede subir al Alterspace. Y puede decir, lo vendo, lo regalo o tienes una suscripción por un mes. Claro. ¿Tú decides cómo quieres comercializar contenido o si no lo quieres comercializar? Un mexicano que se va a los Estados Unidos como fuga de talento es la realidad. Cualquiera otro podría decir, ya estoy en Estados Unidos, me quedo aquí y no evoluciona. Pero tú regresas a México, regresas a apoyar a jóvenes mexicanos, regresas a impulsar a jóvenes talentos. Brevemente, dime por qué se da ese regreso y háblame de este Cluster Industrial 4.0. Claro que sí. Me regreso a México porque en el año 2013 tengo el honor de recibir un Lumiere, un premio por mi contribución a la industria de la tecnología. Sí. Como el Oscar, pero la tecnología. Sí, sí. Fue un honor para mí, nada más James Cameron, Ang Lee, Panasonic, NVIDIA los han recibido y yo. Y soy el único mexicano que he recibido hasta ahorita y fui el primero. Entonces, cuando lo recibo, dije, viva México. Pero en ese momento, para mí, me di cuenta que me había dolido mucho haber ido de México para llegar a tener el Lumiere en 2013. Claro. Y dije, ¿qué pasó? O sea, porque me tuve que salir. Exacto. Estaba yo en lo correcto y nadie me hacía caso y nadie me creía. Y no me dieron. Dicen que no se podía. No puede ser. Tengo que hacer algo al respecto por México. Pensaba cómo hacerle. Hago una empresa en Guadalajara para acelerar ideas e invenciones. Y entonces, la formo y después formamos el Industrial Cluster 4.0. Llevamos a 20 compañías al Consumer Electronics Show. Y pudimos demostrar a nivel mundial que México tiene la capacidad de innovación. Que no soy el único. Que hay muchísimas personas innovadoras, muy capaces. Y estamos poniendo en alto el nombre de México a través de la industria. Y en el Consumer Electronics Show 2019 vas a llevar empresas mexicanas. Vamos a llevar desde el Industrial Cluster también. Vamos a llevar ahora, tenemos el objetivo de llevar 50 empresas mexicanas. Tenemos uno de los mejores espacios en el mejor hall de tecnología del Consumer Electronics Show. Y pensamos llevar a muchas empresas mexicanas. Hicimos la convocatoria. Y en colaboración y ayuda con todos los socios del Cluster, con todas las instituciones de gobierno como CICIT y otras más. Hemos logrado volverlo a hacer por segundo año. Vamos a hacerlo por segundo año en enero. Pues, Manuel, de verdad estoy impresionada. Agradecida porque estés primeramente aquí en los estudios de RT. Invitado a estar cada que tú lo quieras. Agradecida por lo que estás haciendo por México, por poner el nombre de nuestro país tan en alto. Y también por apoyar a todos estos jóvenes talentos porque eres un emprendedor, un visionario, un empresario, un inventor. 45 patentes aún están allí. Y pues, nada. Muchas gracias por toda la labor que estás haciendo. Gracias a ti, Pablo. Gracias por la invitación. Y, bueno, pues, nada más para hablar rapidísimo con el público, los invito a que crean en sus sueños y que los validen con toda la ciencia, tecnología y multidisciplinariamente que puedan hagan equipo y que evalúen llevarlos a cabo. Que nadie les diga que no se puede porque yo sé que sí se puede. Y se puede. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en otra entrevista. Yo soy Pamela Guivec. Ustedes se quedan con la programación de RT. Nos encontramos muy pronto. Gracias por ver el video.